Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos a tu amigo Jorge Bonilla en este espacio de Face Express El día de hoy vengo a contarte que los más fieles seguidores Los más fieles lazistas que la han acompañado hasta el último instante Y ahora están recogiendo los pasos del banquero Lamentan la partida prematura del señor Y no digo que sea muerto pero si Saab va a salir de lo que es Carón de Let Y esto le va a generar muchos prejuicios a los amiguitos que tenían negocios con el estadio Y sin embargo estaban actuando como asesores Me refiero directamente al señor Corral Quien hasta el mismo manifestó en declaración pública Que él no iba a dejar sus patrimonios ni sus negocios Para ser ministro por el tiempo que este hora hace Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube Y pasemos a escuchar la nota El presidente Lazo es un tipo honesto y a carta cabal Eso lo puedo decir porque me consta He trabajado con él estos 10 meses Es un hombre honesto Pulcro en su actuación como presidente de la república Y me imagino en todos los actos de su vida Entonces resulta que también es un ser humano Y él no ha desconocido su relación Más allá de ser puñado de Danilo Carrera Ha sido su socio Su mentor Su amigo En fin No tengo que explicar por qué lo ha hecho el público Es muy doloroso humanamente Que en una primera instancia Le acusan una serie de barbaridades al señor Carrera Es doloroso Entonces él reacciona como ser humano Entonces primero reaccionó el ser humano Se equivocó y después reconoció que tenía que reaccionar el estadista Pero hoy día yo le puedo decir El presidente Lazo es un tipo honesto y a carta cabal Y me consta porque le he visto tomar decisiones en contra Hasta de amigos y familiares Hasta de en contra de sus propios intereses ¿Ok? Como presidente de la república Y eso lo puedo decir porque me consta He trabajado con él estos 10 meses Es un hombre honesto Pulcro en su actuación como presidente de la república Y me imagino en todos los actos de su vida Entonces Resulta Que también es un ser humano Y él no ha desconocido su relación Más allá de ser cuñado de Danilo Carrera Ha sido su socio Su mentor Su amigo En fin No tengo que explicar por qué lo ha hecho el público Es muy doloroso humanamente Que en una primera instancia Le acusan una serie de barbaridad a este señor Carrera Es doloroso Entonces él reacciona como ser humano Entonces primero reaccionó el ser humano Se equivocó y después reconoció que tenía que reaccionar el estadista Pero hoy día yo le puedo decir Categóricamente 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 He estado ahí 10 meses El señor Danilo Carrera No ha ingresado al Palacio de Gobierno Ni una sola vez Desde que yo estoy ahí No porque yo lo haya ordenado El señor Danilo Carrera No tiene nada que ver con el gobierno El señor Danilo Carrera Tiene que defenderse Solo Con sus abogados Ante la justicia Ya veremos Ya veremos cuáles son los cargos que formula la fiscal Y ya veremos cómo le defienden sus abogados Con nosotros Como gobierno No tiene absolutamente nada que ver Y el presidente ha sido clarísimo Claro que tiene que llorar Pues no ve si le toca lo que más le duele Que es el bolsillo Pues netamente Él sabía que no podía estar Haciendo su actividad En lo que es Medios de comunicaciones Al estar en el gobierno Pues netamente Hay impedimentos Peor aún Que él es parte del director Y los dueños Del medio de comunicación Sin embargo Como la ley solamente amplia Contra los corregistas Y contra los opositores Aquí no había tráfico De influencia De corrupción Sin embargo Ahora ya se va el lazo Y el próximo gobierno Tiene la obligación moral De investigar esto Porque aquí Si se infringió la ley Y de forma descarada Y hasta hubo corrupción Sin embargo Por eso vemos Por los pasillos Cómo andan lamentándose Porque ya El que descubría Toda la fechoría Ya no va a poder seguir ahí Déjanos tu like Comparte este video Suscríbete al canal de YouTube Y nos vemos Hasta una próxima entrega Chau chau mis amigos